Se va de Cardeán y se va de Cusibán, todo se va de Cusibán, muchas gracias a Ojo, La Media Luz Triunfa. Una de las bandas que más me gustaba ver en ese entonces sin duda era La Maldita Vecidad. Era luego tocar la percusión al sax, obviamente a Juan Rocco y a toda la banda. Para mí es un honor esta noche cantar fíjate una balada, esto es Cumballa. 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 Luz, roja es la luz, luz de llegó, que anuncia en un lugar, baile con Panamá, y adentro la noche es música y pasión. Sol, no entiendes lo que pasa aquí, es que es la noche. Y de la noche son las cosas del amor, el corazón a mi luz se volverá a enamorar. Sol. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!